muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos pues bienvenidos un día más y en este caso el último del aiae de 1950 es decir de la international aerospace expo este día y ya hasta el día 2 de diciembre con este se cierra lo que tenemos son las naves ganadoras o las naves favoritas de la comunidad las tenemos aquí delante y las podemos ver en el mapa no es nada más y nada menos que la eclipse la valkyrie la carrac y la cutlas black son las naves que hace algún tiempo la propia comunidad hizo una serie de votaciones una especie de eliminación en la que bueno escogía las naves que se peleaban entre comillas entre ellas y escogían sus favoritas y estas fueron las finalistas siendo la carrac la victoriosa no la número uno de toda la comunidad en cualquier caso bueno pues que podemos ver de estas naves que ya hemos visto y ya hemos tenido la oportunidad de probar bueno para empezar es podemos alquilar la evidentemente lo segundo tienen estas skin estas skin que son muy interesantes a mí la verdad es que me gustan mucho es una combinación de colores que no puede fallar el negro el dorado blanco y dorado como es este caso blanco y amarillo son estas típicas combinaciones que quedan bien a todo y tengo que decir que la verdad es que por ejemplo en estos casos pues quedan bastante bien no sólo eso sino que por ejemplo en el caso de acabamos de ver la eclipse bueno pues estaba bien estaba muy vistosa pero me ha sorprendido gratamente en el caso de la cutlas black que bueno sería la cutlas black and white pero o black and white angelo no pero la verdad es que le queda especialmente bien no sea yo siempre he sido un fan de esta nave me parece una nave muy útil que se puede utilizar para un enorme cúmulo de cosas y de cometidos y tiene un abanico muy grande de cosas que hacer y bueno pues me parece que esta combinación de negro blanco y dorado o negro blanco y amarillo le da le da un toque bastante chulo a la nave y se pueden apreciar muchos detalles que de otra manera no se pueden apreciar y bueno pues aquí la tenemos vamos a pasar a ver ahora la enorme carra que bueno la verdad es que iba a tratar de verla moviendo la cámara pero me ha sido imposible así que la vamos a ver más tranquilamente ahora en un momentito pero efectivamente cumple no con este esta serie de patrones de colores que bueno que no es radicalmente diferente bueno ya veis que me acerco a la pata que me gusta la comparación siempre de tamaño la combinación de colores no es radicalmente diferente a su forma normal a su forma estándar pero bueno es algo nuevo y por último la la valquirí la tenemos aquí una de las naves con un diseño bastante de las que más me gustan a mí por cierto es una nave de diseño sencillo la verdad tiene su cabina tiene sus tomas de aire para los motores etcétera su torreta superior no sé es una nave sencilla pero que cumple una función importante en el juego una cosa que me ha gustado de esta esquina es veis ahí los esos hexágonos no esa parte de la textura del ala bueno una función que cumple esta nave es la de entrega de tropas o entrega de vehículos y tropas que fue creada yo creo que con razón también de escuadrón 42 y probada mucho en citers of wars el modo de juego aún no nacido bueno pues aquí irían estos vehículos ahí dentro irían los soldados algo muy interesante es la cantidad de armas que puede tener esta nave en un momento determinado con tribulación suficiente ya no sólo desde aquí que tienen estas sino también bueno pues la torreta superior así como las torretas laterales que llevarían ahí que podéis usarlas no de manera remota y aquí iría los soldados no está está muy bien bueno pues como iba diciendo yo creo que esta nave nació con la necesidad de un transporte de tropas más grande ya que la la cutlass black fue precisamente actualizada para utilizarla como transporte de tropas pero no era lo suficientemente grande ni bueno como para alguna parte del squad de escuadrón 42 donde se requería como mucho más mollón no de nave entonces bueno pues se diseñó esta que como podéis ver tiene su cuarto de baño tiene camas para la tripulación accesos a las torretas inferiores y superiores tiene más tripulación aquí hay una pequeña cocina no que podemos algunas cosas para cocinar valga la redundancia los accesos a las torretas remotas y por último bueno pues ya el acceso a la cabina no y bueno continuando un poco con el tour sabía salir de la nave vamos a ver el resto de las cosas que nos quedan aunque ya os digo que por regla general y esto es algo que os he dicho estos directos que por cierto muchísimas gracias chicos por haber estado ahí todos estos directos la verdad es que nos habéis hecho unos reyes estamos súper contentos y no sólo eso sino que hemos alcanzado el grado de afiliados de twitch por ya por fin de una vez por todas y bueno ya podemos ampliar un poquito las cosas que podemos ofreceros bien esto ya lo hablaremos tranquilamente en otro momento hemos entrado en la carrac la carrac la la ganadora víctano de este año desde la cual bueno pues aún ya lo que os estaba diciendo si queréis ver cualquiera de estas naves en cualquier momento lo único que tenéis que hacer es escribir naves express y el nombre de la de la nave y podéis encontrar bueno pues la nave que necesitéis echarle un vistacillo más tranquilamente no porque aquí por ejemplo estoy dándome bastante prisa más que nada pues porque si os fijáis mi personaje se está literalmente muriendo de hambre así que bueno sencillamente vamos a hacer un tour rápido en el que ya hemos visto la zona de la zona de almacenaje vamos este hemos seguido avanzando para ver algunas cápsulas de escape llegada a la zona trasera para para entrar a lo que es la torreta inferior de la nave y tenemos en el ascensor interior en el ascensor interior no que nos va a llevar a voy a subir arriba del todo para tener una visual de la nave así un poquito más interesante esta nave tiene esencialmente tres plantas y esta cuarta última que sería la de la de exploración no donde trabajaríamos con el mapa estelar para buscar rutas y buscar los mejores sitios a los que ir y tal que es un tipo de gameplay que está por diseñar tenemos aquí acceso a algunas cápsulas de escape y algunos sitios pero precisamente para eso para en caso de peligro quitarte del medio la puerta está cerrada evidentemente bueno pues la abrimos y haríamos acceso a esta especie de balcón no desde el cual podemos observar toda la plataforma superior de la nave y el acceso también a lo que es el hangar no el hangar de la nave que es algo no especialmente grande que caben algunas algunas naves interesantes de ellas algunas de las más interesantes a lo mejor si te gusta llevar un caza pues por ejemplo el caza más grande que cabe un poco apretado eso sí sería pues por ejemplo de una bucanir de drake no pero naves pequeñas como la m50 o la rasor que son naves de carreras bueno pues caben varias las merlin caben varias y por supuesto está diseñado especialmente pues para la nave hermana con la que va esta esta carrera que diga que es la pistis la pistis que salió a la vez que esta nave a modo sorpresa y es una nave bueno pues bastante versátil estamos ahora mismo en la zona de ingeniería desde la cual podemos acceder a las torretas también podemos acceder también por allí atrás estarían los motores de la nave para arreglarlos o hacer lo que sea y justo aquí en esta habitación si miramos hacia arriba tenemos lo que es el generador de gravedad de la nave lo cual pues es muy interesante tenerlo a la vista y a mano para repararlo o hacer cualquier cosa y también no un poco como para el lore del juego no cosa que muchas otras naves no no está tan directo y si tienen gravedad por allí sería el acceso a las torretas laterales y le daríamos y ya está y entraríamos con estos pasillos así con esta forma estos ángulos no clásicos de esta marca y además de una persona y además también de naves militares que aquí el espacio no sobra está todo usado para lo que está usado no aquí tendríamos el acceso también a la zona de los drones los desde los cuales se desplegarían aquí hacia el espacio y los podríamos manejar directamente desde estas torretas remotas no desde esos controles remotos tendríamos también un poquito más adelante la zona de reparación es con algunos materiales es una zona específica bueno no se sabe muy bien que podríamos guardar aquí o qué es lo que se haría en esta habitación que no se pudiera hacer en cualquier otra pero bueno aquí tiene su zona de reparaciones y desde aquí tendremos acceso también a lo que es la parte superior bueno aparte de un montón de cápsulas de escape acceso lo que es la zona de piloto y de ayuda desde la cual bueno es del piloto superior no porque el de abajo que estaría por allí pues tiene una visión más más cerrada no y desde aquí sería una visión como mucho más abierta que aprovecho pues para enseñaros un poquito la visual completa de toda esta international aerospace expo el último día y el que vamos a tener hasta el 2 de diciembre eso sí avanzo para que la cosa no se alargue mucho si vamos a las zonas inferiores no ya sabéis que donde normalmente están los hologramas tenemos acceso bueno pues a un par de cosas interesante interesantes la primera sería esta reunión de armaduras las cuales bueno pues podemos ver las principales no todas pero las principales armaduras no que se han utilizado durante el juego que se pueden comprar las piezas que necesitéis una a una eso sí no están para alquilar no como el resto de de las naves y todo eso que nos han dado la manera de probarlas gratis aquí sencillamente bueno pues las tenemos para comprarlas todas reunidas lo cual no está nada mal en realidad porque muchas veces hay que ir andando la andando buscándolas por ahí lejos etcétera eso sí yo echo de menos como de costumbre una opción un botón que haya por allí o alguna de las cosas que sea comprar toda la armadura en un pack en lugar de tener que ir comprando cada uno de los de las piezas no aparte hay algunas de las armaduras que como esa tiene detalles no interesantes de ver en cualquier caso seguimos avanzando tenemos aquí la siguiente armadura bueno como ya es probablemente os lo habéis imaginado y habéis visto hay diferentes tamaños ligero mediano y pesado bueno ya escogéis lo que queráis vamos aquí en la parte central que tenemos algunas imágenes no conmemorativas de las naves que hemos podido ver y hemos podido disfrutar durante toda esta internacionales aerospace expo y algo muy interesante que es la primera vez que lo tenemos y es que tenemos acceso a alquilar todas las naves ya incluso habiendo pasado el día que sea bueno pues aquí las tenéis y todavía tenéis ganas de recuperar alguna nave o volver a probar alguna de las naves o si os habéis perdido una nave y queréis probarla ahora pues es el momento podéis ver pasaros por aquí y seleccionar la nave que queráis y alquilarla al precio de cero así que pues bueno nada mal nada nada mal por otra parte tenemos justo detrás una especie de reunión de las armas del juego lo cual pues tampoco está nada mal es la primera vez que las veo casi todas o todas reunidas aquí tenemos las típicas pistolas no o las pistolas del juego que desde las que podemos ir las primeras que serían las pistolas balísticas después ya las más interesantes no estas son las típicas pistolas balísticas en sus diferentes versiones la pistola láser típica del principio aquí empezaríamos ya con la pistola pesada capaz de disparar estilo escopeta después la pistola pesada por excelencia la coda y por último la pistola de rayos la última incorporación aquí las diferentes smg 6 como ametralladoras muy rápidas que hacen un poquito menos de daño después están los rifles de asalto que hacen un poquito más de daño disparan algo más lento pero igualmente potentes sus versiones de normales láser y balísticas lo mismo con las escopetas lo mismo con los rifles francotiradores diferentes está el de rayos está que dispara varias veces está el láser etcétera las ametralladoras oficialmente no que por cierto esta última me recuerdo haber partido el ala de una blade con una de ellas brutal y por último bueno pues yo voy a comprarme este lanzagranadas que todavía no lo he probado que creo que lo añadieron hace en este último parche así que yo lo voy a comprar y ya lo probaré tranquilamente y después tenemos otras armas pesadas como el lanzacopetes y el railgun que ya han demostrado sobradamente su capacidad destructiva en otras ocasiones seguimos avanzando y por último vemos aquí que tenemos acceso pues a más variedad de armaduras de estas con un toque blanco no con un toque del planeta microtech el planeta en el que estamos no para camuflarte con la nieve en las zonas heladas en el que bueno pues ya podéis igual daréis una manera que antes seleccionar el modelo que queráis y comprarlo pues como queráis esta es yo creo que de mismo de los favoritos todo lo que parece casi excesivamente robótico pues me siempre me gusta entonces bueno ya sabéis si os gusta alguna pieza en especial la podéis comprar y ya sabéis que todas las piezas son intercambiables o sea en realidad podéis poner una unos brazos de una unas piernas de otra el casco de otra y aire como salga de las narices y con esto ciudadanos pues hemos terminado ya ya no hay más y ya no hay más expo este año recordad que el año que viene a estas alturas pues tendríamos la de 2.951 así que pues nada me dejáis en los comentarios que os ha parecido o sea habéis disfrutado alguna nave más que otra os ha ido bien habéis tenido sé que algunos de vosotros habéis tenido habéis tenido problemas bueno pues espero que lo hayáis solucionado ya hayáis podido recordad que todavía tenemos hasta el día 2 de diciembre con el free fly podemos probarlo tranquilamente para que no exista bueno para ver si os gusta si no os gusta qué es lo que más os gusta para jugar con gente etcétera recordad que tenéis acceso a nuestro discord para poneros en contacto con bastantes organizaciones sea clanes y jugar con quien queráis incluso con la gente de nuestro propio discord que está abierto para todos ya lo sabéis qué más pues chicos por otra una vez más daros las gracias por haber estado con nosotros en los directos prometemos que vamos a estar más a menudo vamos a intentar ser un poquito más más constantes en ello y bueno pues quitando eso yo creo que ya hemos terminado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que sabéis si ha sido así pues like comentario y suscribiros si no estáis suscritos como siempre también un abrazo enorme a los miembros de nuestro canal que son las máquinas y chicos nos veremos en el universo chao y y Gracias por ver el video.